Mi nombre es Juan Durán Rivero, soy odontólogo general y actualmente residente de cuarto año de la especialización en cirugía oral y maxilofacial de la Universidad El Bosque. Decidí formarme como cirujano de la Universidad porque quiero ser un especialista de calidad académica, científica e investigativa con carácter de prevenir, diagnosticar y tratar cualquier anomalía en el área cráneo maxilofacial. Este podrado me ha permitido fortalecer mis capacidades para comprender y abordar los problemas de salud desde una visión integral de la persona. En la Universidad contamos con docentes que pertenecen a las distintas asociaciones, tanto nacionales como internacionales, entre ellas la Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial, ACOMF, la Asociación Latinoamericana de Cirugía Bocomaxilofacial, a la CIU y a OMS, que es internacional, entre otros. Actualmente también contamos con rotaciones hospitalarias, tanto nacionales como internacionales, de alta complejidad y trayectoria. En el programa también contamos con la capacidad de generar conocimiento a través de publicación de artículos en revistas tanto nacionales como internacionales y también a partir de trabajos de investigación dados en distintas líneas de investigación con las que contamos aquí en la universidad, las cuales se encuentran avaladas actualmente por Colciencias. Porque la especialización está hecha para mi desarrollo profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!